Hola, ¿qué creen? Estoy con Cuno y con su novio Luis, y resulta que Luis es el que se peleó a trancasos con Wendy. ¿Por qué te peleaste a trancasos con Wendy? Pues fue como una mala copiada por parte de los dos. Tipo malentendidos que hubo entre los dos, o sea, como que ella dijo, yo respondí mal, y después yo dije, ella me respondió. Entonces fue así como de que muy rápido todo, o sea, simplemente sentí el golpe y ya. O sea, pero yo, como yo iba de copiloto, pues no, o sea, no sabía. O sea, ¿te pegó a dónde? A la nariz. Pero ella dice que te noqueó. El problema es que yo quería subir a la camioneta, pero él quería seguir la fiesta, entonces Wendy me hizo el favor de subir a la camioneta, pero él se quería subir a la camioneta. ¿Tá por qué era Wendy, entonces? Tiene un abrazo. ¿No te noqueó, mi hijo? Casi, casi, casi pierdo la conciencia. ¿A ti te han pegado? No, nunca, este rostro se tiene que cuidar siempre. ¿Tú pegas a alguien o no? No, nunca, nunca, de hecho yo por eso corrí, yo vi que, bueno, no corrí, pero o sea, yo como que me quedaba hasta atrás de que dije, ay no, este no es mi problema. Pero es tu novio. Pues sí, pero también es, se le va la lengua también de repente. Ah, yo nunca me, yo nunca me he golpeado, nunca en la vida yo creo que me había golpeado golpes conmigo. Más que saber. Ah, yo creo que fue la única vez. ¿Y cuánto tiempo llevan en el hogar? Tres años y medio. Estamos comprometidos, de hecho. ¿Se van a casar? Sí, aún no hay fecha, pero sí. ¿Y quién mantiene a quién? Lo que se ve, no se pregunta, Shanick. No, o sea, bueno, yo pongo el dinero, pero él pone la mano de obra. Claro, el cocinio. Y el sexo. Sí, yo me encargo de todo el hogar. ¿Y tú lo celas? Mucho. ¿Y tú a él? Pues aprendí a no, ¿sabes? Porque él tiene mucho trabajo, él tiene mucho trabajo, ando por todas partes, entonces yo tuve que aprender a mantener mis celos borrados. ¿Y tú le diste el anillo? No, a mí. Bueno, sí se aman. Sí, mucho, mucho, mucho. ¿Y van a tener hijos? Yo quiero cuartetos. ¿Los cuatro de quién? Dos tuyos y dos. No, dos y dos. Ajá, dos y dos.